La gente de San Onofre es gente buena, gente de buen corazón. Lo que más me gusta de mi territorio es nuestra cultura. Cuando hablo de cultura me refiero a gastronomía, saberes ancestrales. En la parte geográfica aquí tiene playas, tiene montañas. Es un pueblo ameno, agradable, territorio de paz y es muy querido y muy arroñador. El mayor problema es la tenencia de tierra. No vivimos bien porque no tenemos agua, no tenemos vías, no tenemos gas, no tenemos la luz. El servicio tampoco es muy adecuado. Es el desempleo, la falta de apoyo, la falta de oportunidades que no tenemos. Todavía las barreras de acceso, sobre todo para temas de educación superior de la mujer sanonofrena, siguen siendo limitadas. Bueno, las mujeres ahorita mismo nos hemos puesto la 10, ya que nos estamos metiendo en todos estos temas de la inclusión social, trabajando por la equidad de género y hemos tenido la oportunidad de tener espacio, tanto político, social y económico, que hoy nuestro municipio cuenta con una alcaldesa. Estamos avanzando, unos están estudiando, otros han terminado, estamos esperando propuestas, a ver qué... Que vea Sanonofre como el municipio de una gran oportunidad por su ubicación estratégica, por los kilometrajes de playa que tiene, por estar en una región fértil como el Piedemonte, Montes de María, por estar ubicado también en parte del Golfo de Morrosquillo y por la gente, acá hay gente con muchas ganas de trabajar, solo necesita las oportunidades. Pues sueño con un municipio súper grande, con más oportunidades, con más empleo, con más visión futurista. Contamos con mucho potencial, Sanonofre tiene con que nosotros tenemos mar, nosotros tenemos agricultura, nosotros tenemos ganadería, tenemos pesca, somos un territorio rico. Colombia Potencia de la Vida, Agencia de Renovación del Territorio.